Esto fue el sábado a las 7 y 8 minutos, me llama uno de mis hijos más chicos que me acercara hasta el carri porque había un pibe que les quería pegar. Así que bueno, les digo, los llamo Luciano para que si estaban estos chicos, para que no peleen, porque a mí no me gusta que anden peleando. Y estaban en el carri, mis dos hijos con las novias, tranquilos, comiéndose una hamburguesa. Y hay un chico de acá del barrio que ya le había ido a tirar unas papajitas sobre el auto hace mucho. Y fue a acercarse a pedir disculpas. Y este otro, el dueño del auto, se bajó del auto a prepotearlo. Pero nada que ver porque con él no era el problema. Así que bueno, cuando yo llego ya no estaban, ya habían ido. Y ya bueno, les digo, vamos, ya no veníamos. Y pasa el chico este con el auto. Los queremos llamar para hablar porque yo conozco al padre de hace muchos años. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Cómo es que se llamaba? Siambroni de apellido. Siambroni de apellido. Y bueno, agarró, él sale caminando entre, creo que España o Italia. 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 Él viene caminando, cruzando hacia Italia, como yendo para la plaza. Pero no llega a salir del boulevard todavía. Y cuando lo ve él con el auto, le pega el volantazo, hace un zigzag y lo choca, lo lleva por delante. Y lo despide. Y gracias a Dios no lo tiró contra el cordón del boulevard. Nada más que la fractura tiene uno. Exacto. Sí, gracias a Dios la fractura no más la muñeca. Y uno raspone que ha pegado en el... Raspone en la espalda nada más. En la espalda. Por el... Por el... Cuando cayó. Ustedes hicieron la denuncia policial. Sí, yo hice la denuncia policial. Y esta mañana llevamos el certificado de la quebradura. ¿Está el coche secuestrado? Sí, lo vi que está secuestrado. ¿Quedó detenido esta persona también? No sé. Eso no. No he preguntado. No me dijeron nada. Porque lo que me tomaron de denuncia hoy no lo he visto. La salud de tu hijo está bien, no corre riesgo. Gracias a Dios no corre riesgo. Lo más importante, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios eso es. Lo demás, bueno, se ve. Después se ve. Bueno, esperemos que esto no se vuelva a reverberar. Ojalá que no. Yo quisiera ir a hablar con el padre para que ver... Para que vea si él lo puede... ¿Cómo es? Hablarle como para que no siga más porque a mí no me gusta que... Pero este chico ya tuvo otro problema. En Roca atropelló a un... ¿Con otro auto? Con otro auto que tenía también atropelló a un inspector de tránsito o a un policía. También. O sea, ya es una persona con... Ya es así, ya... Sí, sí, ya... Como es que había atropellado a un patrullero, con un gol gris. Esperemos que no se repita más. Ojalá que no.